Fueron los vecinos de la colonia Lomas del Paraíso quienes alertaron a los elementos que habían escuchado detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda. Cuando los gendarmes arribaron a la calle Guillermo Chávez a su cruce con Cerro Azul en Guadalajara, entraron a la finca para verificar. Tras la búsqueda, localizaron a un hombre de unos 30 años de edad con un impacto de bala en el cráneo, así como un casquillo percutido perteneciente a un arma corta. Gendarmes cuestionaron a los vecinos, pero no quisieron dar mayor información sobre si el ahora oxiso era conocido de la colonia ni tampoco de él o los causantes. Reporto para Tráfico ZMG, Alberto Texon.